Música lunar En Tristolo dentro de la vena, lunática es el libro de Bartolomé Empieza con el canto, el canto primigenio Que salva a las suicidas, que sana las lesiones del cuerpo y del alma Y que devuelve al descargado su extraviado sentido de valor, amor propio En Música lunar, Brian Bartolomé es un nuevo Ulises, tal vez un nuevo Orfeo también Orfeo, este Orfeo, con la materia basta el sueño, ha dado forma o una manera de ver En la noche, en la noche de todos, todas, en donde se haya la lumbra de la creación Creación, la poesía, eternidad, tantro, coienta, vado, uno, manis Mesías de diciembre, noventa y un Nos vemos otro video